Bueno, le damos la bienvenida a este ciclo de entrevistas de Giramundo TV al doctor Maximiliano Rivera. Él es concejal en el departamento de Lavalle y también es médico generalista en ese mismo departamento. Así que bueno, le agradecemos por concedernos esta entrevista para Giramundo TV en primer lugar y bueno, le saludamos y le pedimos unas palabras de bienvenida. Bueno, muchas gracias Ricardo, muchas gracias al espacio que nos han cedido y bueno, agradecerte a ti y a todos los aficionados que están viendo el programa en este momento. En primer lugar, para iniciar nos gustaría que nos pueda hacer un breve repaso por las tareas que vienen realizando el departamento, ya sea ustedes como desde el área legislativa, pero también como integrantes del municipio. Entonces, ¿qué tareas son las que vinieron realizando? ¿Cuál fue la propuesta de trabajo? ¿Cuál es la parte más sólida en cuanto a sus actividades? En lo que es venir realizando, venimos realizando un trabajo en conjunto con todos los concejales en los diferentes tipos de comisiones que se reparten a diario entre semanas. Tenemos cinco tipos de comisiones que son legislación, fiscalización, MERCOSUR, de la cual yo soy presidente justamente. Tenemos la comisión de cultura, salud, deporte y género, la comisión de seguridad, asuntos barrios, comisión de hacienda y presupuesto y la comisión última que es de obras, ambiente y transporte. Bueno, de acuerdo a esas cinco comisiones, se hace una rueda de actividades integradas por los diez concejales del departamento. Tenemos en la actualidad cinco concejales del bloque mayoritario, el bloque mayoritario, el cual represento, que es el bloque justicialista, cuatro el bloque oposición mayoritaria, que es el bloque UCR Partido Demócrata, y un bloque más que es unipersonal del FIT. Bueno, en lo que es mi labor como fiscal se conjuga muy en la actividad de médico, debido a que yo, en la actualidad, si bien empecé en el dos mil once, tengo una vasta trayectoria en el departamento porque he recorrido casi todos los centros de salud del departamento. Empecé por Jocolí y Colón Italia, San Francisco, Costa, y actualmente estoy en el plumero, la bajada, Gustavo Andrés, Asunción, San Pedro. Entonces, muchos centros de salud y posta del departamento, por lo tanto tengo bastante territorio que se conjuga con la actividad legislativa, es decir, que el reclamo de los vecinos lo hacemos eficaz y eficiente gracias a este concejal. El conocimiento que viene sobre el territorio, principalmente por su tarea en la medicina, principalmente, haber recorrido todo el departamento, y aparte de eso, bueno, la tarea legislativa. En ese caso, podría más o menos hacer un poquito de análisis en torno a lo que fue la gestión y el trabajo en estos últimos años por parte del Consejo Deliberante y al bloque en el cual se pertenece. Y el Consejo Deliberante, si hay que hacer una mea culpa, es una actividad que no está bien vista o bien reconocida por parte de la sociedad, debido a que la tarea de legislar no es una tarea, digamos, fácil, en el sentido que legislar, si bien comparándolo con mi actividad del turno tarde, cuando yo identifico un problema, que hago un diagnóstico, el tratamiento de inmediato, si lo trasladamos a la función del cuerpo legislativo, tenemos ciertos pasos técnicos legales que debemos cumplir, por lo tanto la tarea legislativa se amansa, se mentece o se demora en su forma. Por lo tanto, la tarea legislativa tiene como un espíritu de ser mal visto, pero es importantísima a la hora de actuar y utilizar la política, sabiendo que la política es la herramienta que tienen los pueblos para transformar su futuro y su actualidad en el momento. Te estaría planteando que la tarea legislativa tiene un lapso de tiempos un poco más lento de lo que sería cualquier otro tipo de tareas. Bueno, en ese caso, ya que estamos, aprovechamos la entrevista, nos gustaría que nos pueda contar desde su perspectiva, desde estar dentro del sistema sanitario, cómo analiza el impacto de esta pandemia, por decirlo así, en el departamento de la Valle, y cómo analiza el accionar desde las políticas del Ejecutivo de la Valle, pos de tratar de dar soluciones ante esta crisis sanitaria. Bien, muy bien, Ricardo. Lo que es la pandemia nos ha atravesado en forma económica, social, cultural, ha dejado un daño incalculable, irrecuperable, como son las muertes de personas conocidas, amigos, familiares. Tratando y salvando esas pérdidas a nivel económico ha dejado una terrible recesión, que esperemos que podamos salir pronto todos trabajando y tirando hacia adelante. Y a nivel departamental se ha trabajado muy bien en lo que es el tema vacuna entre lo que es municipio y área de salud. que si bien sabemos que son diferentes colores políticos, se pusieron la misma camiseta que es la del pueblo, y bueno, han actuado en forma práctica, operativa y eficiente. En lo que es el actuar del Ejecutivo, Roberto Ríez, que es el intendente del departamento, en el febrero del 2020, cuando todo el mundo estaba pensando en el carnaval, en el periodo largo, él hizo una compra importante en lo que es cloro, solución clorada, alcohol y jabones, para poder tener, para repartir entre los suyos, digamos, en las comunidades y los inscritos que forman el departamento. Es decir, que fue un intendente, uno de los intendentes, que se preparó para combatir esta pandemia, que no es menor. Claro, eso es muy bueno, digamos, que en algunos otros departamentos el impacto ha sido mayor, y quizá por ahí no tuvieron ese grado de prevención. Ya entrando más en lo que es la coyuntura actual que nos rodea, nos gustaría que nos cuente un poquito en torno a lo que es la nueva presentación de listas que se han armado dentro del departamento. Y en este caso, bueno, usted va por la reelección para el escaño de concejal. ¿Cómo hicieron para lograr unificar esa lista? Para lograr, digamos, el consenso para elegir a las personas que van a ser los representantes de la lista del PJ a la cual usted pertenece. Bueno, para unificar la lista, tuvo sus roces, como es todo cierre de lista, pero hubo mucha madurez, sobre todo se puso por delante el proyecto del departamento y muchos diálogos, muchos diálogos, agotar el diálogo hasta poder llegar a una muy buena elección, que es lo que sería lo que es futuro. Hoy en día la lista nuestra está integrada por personas jóvenes, con muchas ganas de sumar en el departamento, y en mi caso personal es una reelección que viene fundada y mucha actividad en lo que es de las bases, mucho de lo que es la militancia a nivel personal. Yo por lo que tuve mi enfermedad producto del COVID no pude estar al tanto de lo que es lo que se llamaría la rosca del armado de listas, pero yo sentía el amor y el castellínio de las bases, los militantes, cuando me hacían que por favor volviéramos nuevamente a representar esta bandera que con tanto orgullo la llevamos día a día portándola. Y bueno, lo que es la lista en general, es como le repito nuevamente, está formada por personas jóvenes con muchas ganas de poder ayudar, ayudar en el compromiso diario durante estos cuatro años que nos tocará, si es que nos va bien también, no nos somos de subestimar, ni tener directamente el aire victorioso a esta elección, sino que tenemos que exponernos al voto popular, y bueno, la gente elegirá mediante su sufragio lo que es la mejor elección para el departamento. Bien, y usted ahí al principio de este relato contaba del proyecto, ¿cuál es la plataforma o proyecto que ustedes en cierto modo intentan continuar y qué es lo novedoso que plantean? ¿Qué es las nuevas propuestas que traen dentro de esta plataforma que ya vienen sosteniendo y que plantean como propuesta dentro de estas elecciones? En tanto, lo que es continuar con las propuestas del departamento, seguir acompañando al ejecutivo en lo que es la transformación de la valle, el innovar nuevamente la valle, aprovechar la matriz agroindustrial que se ha venido elevando en el departamento, apostando al turismo, al turismo rural, que ha sido un boom en estos últimos años, y de innovar, que quisiéramos innovar el tema que si la economía nos acompaña y los apoyos a nivel provincial y nacional, nos gustaría poder salvar un poco lo que es el déficit habitacional que hoy en día cuenta el departamento y el tema de cooperativas de trabajo para poder darle una actividad a la comunidad que no tenga que permitir el desarraigo de las familias en busca de un trabajo cuando podemos crearlo o facilitarle actividades, pero siempre y cuando haya un viento a favor de parte de provincia o de nación. Le agradecemos mucho por haber compartido estos minutitos de su trabajo para concedernos esta entrevista, y por último, bueno, desde Quiramundo tenemos llegada al departamento de la valle, así que le dejamos este último espacio para que usted dé el mensaje que usted desee al pueblo lavallino, a la comunidad, a los vecinos y las vecinas que nos están mirando a través de la pantalla. Muy bien, Ricardo, primero que nada, agradecerle nuevamente el espacio que nos ha brindado para hacer esta nota tan armoniosa y cordial que usted nos ha seguido. Decirle a todos los habitantes del pueblo de la valle que nuevamente vamos a actuar y gestionar y acompañarlos en todos sus pedidos, lo que haga falta para mejorarles la calidad de vida día a día a todos los lavallinos. Bueno, esta lista, si bien está formada por jóvenes, tenemos muchas ganas, tenemos muchas ganas, porque si bien yo ya tengo ya casi cerca de los 40, me considero un joven, y gracias a Dios que el COVID me pude salir victorioso y tener otra oportunidad, sumarme al grupo de trabajo de estos jóvenes para poder seguir cambiando en un porcentaje el ambiente y lo que es la capacidad de bienestar de cada lavallino día a día. Simplemente eso. Y Ricardo, muchas gracias por nuevamente hago gratificante el saludo hacia usted. Muchas gracias, les paso.